Jolly Pacheco, la ventriloquia. Mi amor es limpio, blanco y para toda la familia. Y me presenté en Tengo Talento, Mucho Talento con mi pizarra mágica. ¡Hola! ¡Ay, no tienen que gritar! ¡Puedes hablar! ¡Es tiempo de que tú te vayas! ¡No tengo cerebro! Y me encantó la reacción de los jueces. ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Por qué no se puso de pie? A mí, le faltó más comedia. Estoy segura que el acto de esta noche sacará el corazón de niño de todos ustedes. Aparte de ventriloquia, también soy entrenadora de pájaros. Y tengo conmigo un pájaro muy talentoso y muy salvaje. Se los presento. ¡Plumitas! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya llegamos! ¡Claro que sí! Ven y saluda. Aquí estamos y tengo... ¡Hola! 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 ¡Plumitas! ¡Hola! ¡Diles! ¡Ah! ¡Diles! ¡Diles dónde vienes! ¡Yo vengo del huevo! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¿Dónde tú vives? ¡Yo vivo en un nido! ¿Dónde está tu nido? ¡Arriba de un árbol! ¿En qué lugar? ¿En qué estado? ¡En un estado de depresión horrible, horrible! ¡La depresión no es buena! ¡Plumitas! ¡Ah! ¡Diles lo que tú eres! ¿Qué eres tú? ¡Yo soy una entrenadora de pájaros! ¡Dónde está el pájaro! ¡Tú eres el pájaro! ¡Estamos en tengo talento! ¡Mucho talento! ¡Sí! ¡Y yo solamente te quería presentar! ¡Qué bueno! ¡Porque voy a atrodillar a cantar! ¡No, no, no! ¡No! ¡El tiempo corre! ¡Tú es! ¡Alcánzalo! ¡No, no, no! ¡Para la próxima! ¿Qué tal si no te estás? ¡Ahorita, ahorita, atrodilla! ¡No, no, no! ¡Voy a cantar! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Esta lucecita! ¡Plumitas! ¡Tiene que brillar! ¡Te tiene esta lucecita! ¡Tiene despídete! ¡Tiene que brillar! ¡Esta lucecita! ¡Tiene que... ¡Ay, mi culita! ¡Lo siento! ¡Yo lo siento más! ¡Esta lucecita! ¡Tiene que brillar! ¡Esta lucecita! ¡Tiene que brillar! ¡Deja de cantar! ¡No más, ¿ok? ¡Esta lucecita! ¡Brillará! 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 ¡Oh, yeah! ¡Ese es mi amigo! ¡Tiene que brillar! ¡Qué es que... ¡Qué arte! ¡Tanjetos! ¡Qué está pensativo! Yo no me paré. No se deje llevar. Yo quiero ir a saludarla de mano. ¡Ah! ¡Callé en la trampa, Don Guilleto! ¡Genial, genial! Gracias. Una técnica... Muy perrona. Perfecta. Cantar sin mover la boca. ¡Ándale! Entonar sin mover la boca. Así es. Otro nuevo talento que... Cuando cerró la... No, 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 no. Para los niños es un gran acto. Es un gran, gran acto. Para los niños y para los grandes... Para los grandes también. Para los grandes tiene que tener... Hasta las películas que hacen ahorita para los niños. Tiene mucho humor entreverado que solo los adultos captan. Podemos agarrar. Sin tener que irse a sincero con payaso, obviamente. Ni lo... Ni lo invoque, porque luego aparece aquí esa cosa. ¡No! ¿Por qué? Perdón, lo siento. No, no sálgase, señor. No lo soporta. Espéreme. Quiero decirle a la señora, no lo soporta. Ya nos lo dijo que no quiere que esté aquí. No, pues lo que hizo, en realidad... Sí, tiene una excelente técnica. Que se vaya, dice. Yo la felicito. Que se vaya. Yo, la verdad, también traigo un párbaro salvaje, pero no lo quiero sacar ahorita. ¡Váyase de aquí! ¡Largo de aquí! También habla y canta. ¡Fuera de aquí! No se preocupe, yo también puedo hablar de espaldas. Pero bueno, mientras lo hago, acá afuerita. Ok. Gracias, papá Yad. Está ofendida con el leca y gordo. Sí, es que mi acto con lo que él hace es muy diferente. Él es bueno con la audiencia que tiene y creo que es muy diferente. Nunca mejor dicho, reina. Pero muy diferente, norte-sur, ustedes dos, ¿no? Y a nosotros todos, creo que todos aquí se pararon, ¿no? Todos nos levantamos. Yo creo que ha sido el mejor acto de esta noche. Sinceramente, lo digo de todo corazón, de verdad, mis respetos. Comentábamos que el pájaro afinó más que muchos participantes que hemos visto el día de hoy. Es cierto, y sin gesticular. Con la mesa cerrada, mis respetos, de verdad. Me voy alucinando contigo hoy. Eres una belleza con un alma blanca que nos transmite muy buena onda y lo necesita el mundo. Cosas bonitas, blancas como tú. Gracias, pasan con sus compañeros. Gracias, que les bendiga. Gracias. Ojalá y no te topes al compañaso.